Todo empezó con el reparto de un material de emergencia compuesto por estas bragas de cuello anti-humo destinadas a los incendios de la semana pasada. Se distribuyeron a casi 2.000 municipios dentro del programa Aldeas Seguras. Pero el material se ha visto como propaganda, más que como una herramienta eficaz. Y porque un estudio asegura que estas bufandas a una temperatura elevada pueden provocar crisis respiratorias agudas. Pero no es un tema de conflicto preelectoral, asegura Eduardo Cabrita, ministro del Interior. No se deben hacer con esto controversias. Se compraron 15.000 de estos kits por valor de 350.000 euros y se hizo por el procedimiento de urgencia a varias empresas ligadas al Partido Socialista, entre ellas a la que pertenece el hijo del adjunto al secretario de Protección Civil y que ha dimitido. Fue el diario portugués público quien destapó la trama y ahora la Fiscalía lo investiga. Al parecer la empresa habría firmado varios contratos con organismos públicos, algo que prohíbe la ley de incompatibilidades del país. Pero esta ley va a dejar de estar efectiva en la próxima legislatura y por eso el primer ministro Antonio Costa ha pedido aclaraciones a la Fiscalía sobre cuál es el nuevo escenario legal.